Víctor Manuel San José Que has roto para volver Y así creer lo que le escondré Dije que te quería Como a nada en el mundo Yo seguía tus pasos, tu caminar Como un domo en serio desde mi hogar La puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carró Siento tu mano tibia Que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos se enredan hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un domo en serio desde mi hogar La puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón Que tenía en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carró ¡Jesucito! Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido que nuestra voz Y no irá por el tuyo a continuación Y yo andaré en la tierra Como un romero buscando a un dios Tendré tu regazo, tu comprensión Y una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero Como a nada en el mundo Lo que seguía tus pasos, tu caminar Como un domo en serio desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carró Y con tus flores en el carácter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!